Bueno, 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 estamos aquí en el sorteo para elegir los colores... En la Olimpiada. En la Olimpiada. Vamos allá. Empezamos con el color azul claro. ¿Qué te corresponde a...? Segundo A. Segundo A. Azul claro. Azul oscuro. Azul oscuro. Primero E. Primero E, azul oscuro. Verde. Verde. Segundo E. Segundo E. Verde. Amarillo. Segundo B. Segundo B, amarillo. Rojo. Segundo C. Segundo C, rojo. Blanco. Primero B. Primero B, blanco. Naranja. Primero A. Primero A, naranja. ¿Está todo bien, Martín? Rosa. Todo correcto, rosa. Segundo D. Segundo D, rosa. Bien, chicos. Morado. Primero D. Primero D, morado. Primero C, mo, gris, perdón. Gris. Gris. Muy bien. Pues hasta aquí el primero de los sorteos.